En la historia Dominicana, en la categoría de menores, vea lo hay, después más nadie Aquellos se meten a correr, vea cómo está Con el yoga, ahí está ahí, flojando Tiene los sodas, ni Ichiro floja tanto como este Ahí está ahí flojando Está rincando los músculos para que no se les coja aire Ahora van para la calle, y cualquiera quiere que un refuerzo Bueno, la crea, pero el hinchino se ve tanto como es, ahí va Vea, vea, todavía está flojando Ahí está aquí, tranquilo Ahí voy a ir con el pollo, vea que es esto La primera tira que tira, vea, hasta voló, vea, recibido el entrenamiento Ahí ve el otro, vea Ahí firito, tirado, vea ¡Gracias! ¡Gracias!